Hola, buenas tardes, mi nombre es Marco Aguilar y vengo a presentarles sobre mi proyecto que hice en mi estancia en España y vengo a hablarles sobre un futuro acercamiento hacia la prevención de la esquizofrenia usando el Omega 3. Un poco de Madrid, España, esto es del Estadio Bernabéu, Gran Vía, una calle importante de Madrid, Segovia, una provincia de Madrid y aquí yo en la Gran Vía en mi último día. Bueno, para entender esto estuve en Madrid, España, cual es el centro de España, aquí está, estuve en la Universidad de Carlos III, lo cual tiene una alianza con Biomedical Imaging and Instrumentation Group y esto también tiene una alianza con el hospital sanitario Gregorio Marañón, lo cual es mis directores fue Dr. Manuel Desco y María Soto Montenegro. Pero bueno, ¿qué hice? Ya hablemos de mi proyecto técnico. Lo primero fue investigar y descubrir cambios volumétricos vía el tratamiento Poli y C. También fue evaluar una, como mencioné el título, una prevención, un acercamiento hacia la prevención de la esquizofrenia usando el Omega 3. Y mis objetivos fue demostrar la habilidad de comunicación en el campo de la disciplina académica y usar términos relevantes en el campo de mi estudio. Hablemos del modelo de esquizofrenia. La esquizofrenia es, hay no oído hablar de ella, es hoy entendida como un trastorno mental, lo cual afecta la neuroplasticidad y neurotransmisión del cerebro. Esto es posible vía interrupciones en el cerebro durante el desarrollo, interacción en la periadolescencia y esto causa un comportamiento aberrante en la rata. Para esto se ocupa la activación inmune maternal llamada elmia. Estudios epidemiológicos plétnicos demuestran que infecciones prenatales inducen elmia. Esto afecta el desarrollo neuronal del cerebro y es posible así desarrollar la psicopatología de la esquizofrenia. Como mencioné, hay infecciones virales, yo estuve usando el poli-IC y esto causó citocines proinflamatorias. Y el poli-IC lo que causa es una neuroinflamación como había mencionado y esto en sí causa, es uno de los causantes de la esquizofrenia en el hipocampo y la área gris causando apóptosis en células cerebrales. Es decir, se mueren las células del cerebro. Como mencioné, se le induce a una mamá, a la ratita, a la bebé, se le induce el poli-IC. El tratamiento del omega-3 es aplicado en la periadolescencia y ya que es adulta, usamos estudios de imágenes para así medir la inflamación. ¿Qué es el omega-3? Bueno, sí son gráceos abundantes poli-insaturados. En la esquizofrenia tenemos bajos niveles de omega-3 en estudios y es muy relevante porque esto afecta el desarrollo, la neurodegeneración y la neurobiología hacia el comportamiento de una persona. También el omega-3 demuestra ser protectores, tiene antioxidantes y es muy importante saber que son antiinflamatorios. Y es así que llegamos a la conclusión que el omega-3 puede ser usado en la prevención de la esquizofrenia debido a sus unidades antiinflamatorias. El diseño del estudio, como mencioné, al día 15 se le aplica a la mamá rata, el poli-IC. La rata nace aproximadamente al día 21. Al día 35 50 es cuando aplicamos el omega-3 a la rata y al día 120 es cuando se le hacía en estudios MRI-E y T2 y yo usé alrededor de 40 ratas para una combinación en el estudio. El estudio y proceso de imágenes. Bueno, yo estuve usando el MRI-E Booker Biospec que es esta imagen de aquí. Aquí se inducía la rata. Esto generaba imágenes de CT. Y es así que conseguía una segmentación en las áreas del cerebro como el cerebro entero, el hipocampo, la congresa prefrontal, los ventrículos y así. Hubo dos factores que lo que fue el fenotipo y el tratamiento. Y se hicieron estudios analíticos ANOVA multifactorial. Y fue relevante al P. Era relevante si se demostraba que había una diferencia de P mayor a 0.05. Mis resultados. En la corteza y en el cerebro completa, en la corteza prefrontal, sí hubo un cambio volumétrico, pero no fue significativo, ya que como había mencionado, se ocupaba una diferencia total mayor a 0.05. Y aquí demuestra que fue 0.0021 y 0.0115. Es así que sí hubo un incremento de volumen, pero no fue significativo. En resultados, también en el hipocampo y ventrículo pasó lo mismo. Aquí hubo una reducción de volumen y causó una tendencia en el vehículo, pero no fue significativa, ya que como mencioné, no fue mayor a 0.05. Es decir, que en nuestra conclusión, nuestros datos demuestran que no hay ninguna diferencia significativa en todas las áreas del cerebro, como les había mencionado. Y el omega 3 no puede ser considerado como un tratamiento preventivo hacia la esquizofrenia en la pérdida de adolescencia. Continuamos con el análisis lingüístico. Y quiero empezar con la fonología. Aquí vemos los términos agua, aguacate y guacamole. Lo cual se pronuncia como agua. Bueno, yo en sí lo pronuncio aguacate. Y aquí aunque es guacamole, yo pronuncio guacamole. El guau es una semivocal intervocálica. En el ejemplo de guacamole vemos que al principio se convierte en una gebelar, lo que hace que pronuncie la g de guacamole. Y esto en persona viene porque tengo raíces mexicanas. Es decir, estas palabras provienen de náot, es una lengua indígena de México. Y esto es para la fonología, lo que tuve una experimentación así en España. El seseo, que fue una de las cosas que más noté a mi vida en España. En sí son fonemas y yo quiero hablar del fenómeno madrileño y del fenómeno aguilareño. Hubo una negación hacia la cultura subconscientemente ya que como había mencionado, el español ya lo había adquirido antes. Pero en España, bueno en Madrid en especial, encontré distinción ya que es la pronunciación de la S y yo tengo el seseo de S que es como estoy hablando ahora. En otras partes de España también está el seseo, que es de fricativa dental, que se usa al sur de España en áreas como Valencia. Perdón, en áreas como Sevilla. Y pasamos a la suficación. La suficación es el uso de diminutivos que implica tamaño y tranquilidad. Es decir, un ejemplo que podría dar sería, no porque voy a tomar un cafecito con mi amigo, es que es un café chico, sino voy a ir a socializar con una persona, voy a tomarme mi tiempo, vamos a platicar, entre otras cosas. No es que el café esté muy chiquito o pequeño. Pasamos a la flexión verbal. La segunda persona plural de vosotros, también hubo un fallo en la adquisición ya que más bien lo estuve forzando a usarlo, no lo adquirí. Lo estuve integrando pero no lo adquirí en mi venida a Estados Unidos. Ya que como mencioné hay una cultura existente, lo que hace difícil una adaptación de la flexión de la segunda persona plural de vosotros. Y aquí una imagen venida en Madrid festejando el triunfo del mejor equipo. El análisis cultural. Quiero hablar del marco teorídico de Bennett. Pasé por algunas fases de aquí, las que voy a hablar al siguiente. La negación de la estructura de las clases de España contra Estados Unidos. Hubo una negación ya que en España no era, no era, como se dice, no era forzado a ir a clases, no había tarea, había un examen final, lo cual definiría toda tu nota. Y en comparación a Estados Unidos hay que ir a clase, hay tarea, hay tutoría, hay otras cosas que en personal me ayudan a ser un mejor estudiante. Y esto fue, no me gustó en España para nada, lo negué, porque no me gusta la idea de que la asistencia no sea mandatoria, no haya tarea, no haya exámenes en el curso. Y esto hace en mi, yo creo que hace que un estudiante no, no dé lo mejor en sí en clase, y por eso no me gustó, lo negué. Hubo una aceptación, los madrilleros son más tiernos, si comparamos a Estados Unidos, aquí se dan abrazos, y yo cuando llegué allá, era saludado de dos besos, y me gustó, lo acepté, y aunque no lo hago aquí, en Estados Unidos de regreso, lo acepté, y lo estuve haciendo en mi estancia en España. También hubo una adaptación e integración al horario. Quiero hablar de la comida, empezando de la comida. Este, me adapté a la comida, y me gustó. Empecé a cocinar español en mi casa, y ahora en día a veces se me antoja a lo que le llamamos una tortilla española, para desayunar. El horario también fue, este, un poco, al principio fue difícil, porque era, por ejemplo, hablemos de salidas. Aquí en Estados Unidos, tú vas con un amigo, sales a las nueve, y regresas a casa a las una, dos de la mañana, más tardar. Y en España, a las diez de la mañana, de la noche, perdón, este, tú vas a, a, estás comiendo, a las once, te estás bañando, estás tomando una ducha, a las doce, te arreglas, te cambias de, de ropa, y a la una, dos de la mañana sales, y regresas a casa hasta las siete de la mañana, lo cual fue difícil, eh, pero lo adapté y lo integré. Regresé a Estados Unidos, y, y salí a la una de la mañana, y a las dos ya se había acabado todo. Así es que, eh, me volví a adaptar al sistema de aquí. Y las siestas, también, este, fue algo que, eh, me adapté. Al principio, estaba de que, no ocupo siesta, pero después salí del trabajo, del, de aquí, del laboratorio, y dije, ocupo mi siesta. Lo adapté, lo integré, y me gustó. Eh, aquí, ah, mis compañeros de piso, amigos viajando, y este igual, Gran Vía viendo el atardecer, a las nueve de la noche. Lo que quiero mencionar, que en, en Madrid, ah, el sol baja tarde, y por eso la gente suele salir más tarde de su casa. Aquí un poco de cultura, amigos, eh, tomando unas cañas. Eh, muy típico esto en, en cultura española. También es típico viajar entre amigos. Este es un museo en Valencia. Este es igual, una foto a las casi nueve cincuenta de la noche, y todavía había sol. Este es, eh, por Nochebuena. Igual a salir amigos a eventos. Este es jamón, algo que forma parte de la cultura española, y es muy importante para ellos. Aquí, otra, una foto mía, lo que también marcó mi estancia en España, y fue muy importante el fútbol para mí, y ver los campeones. Igual, amigos, saliendo, eh, de viaje. Y, pues, mis agradecimientos a la Universidad Carlos III, al director de este hospital, eh, Dr. Desco, mi supervisora, eh, María Soto, mi familia, Melissa, eh, Lilian, el IGP Staff, inventora del SERPAS, y mi profesor Benning, ah, por toda su bienza. Gracias. Ah, eh, aquí mis referencias, también. Eh, lo cual estuve, la cité para todo, durante todos mis, este, laboratorios, y parte de mi sección cultural, análisis cultural. Gracias. 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 Gracias.